Estas escuchando Shady Beer Radio Esto es Shady Beer Radio La radio más cabrona del género Shady Beer Radio Hat Boy Mafia Dinero, yo quiero En mi corazón to' gatillero Empecé ferregando tu Grammy Pero ahora me llegan entero Tu chorita cuero Yo ni loco se lo meto al pelo, hey Empecé ferregando tu Grammy Pero ahora me llegan entero Seguimos en el bando Dinero contando y el crack cocinando Otro lo mueve y los clientes aumentando Mocas con los monos que nos están ubicando Ojo seamos en silencio y si bien Seguimos en el bando Dinero contando y el crack cocinando Otro lo mueve y los clientes aumentando Mocas con los monos que nos están ubicando Ojo seamos en silencio y si bien En el bando Hoy santo en la nueve regando en tu blog Que la nieve lo azul y los haters me llueve En Copera y la Valle cualquiera Me falta el repetito y te mueres En tu blog que te frenamos breve Hey Tan celoso llegame si puede Amé si puede Compré un paletino y estoy ready pa' ustedes Yo no muero roto la blicky de base famosa A mi espalda tengo lo mafioso Corremos la calle y el negocio Los monos a mi bloque no entran pa' que es peligroso Se encuentran tirao Hey No están donde estoy con ninguno me rozo Con mis coros armao Saben que si les frenamos vamos a dejar un pozo Atrás de la paca yo no ando en retoso Yo quiero llenarme yo no ando en reposo Tony Montana moviendo los cosos Quiero dinero nigga estoy ansioso Hasta que uno le saca son los más rabiosos Seguimos en el bando Dinero contando y el crack cocinando Otro lo mueve y los clientes aumentando Moca con los monos que nos están ubicando Ojo seamos en silencio y si vienen le mando Dinero contando y el crack cocinando Otro lo mueve y los clientes aumentando Moca con los monos que nos están ubicando Ojo seamos en silencio y si vienen le mando ¿Quién pala de qué? Federales en onda acol Siempre moca que ellos llaman vaco El bando se caliente y yo cierro y saco Buscándome el saco Gracias a la droga y te cato Salimos de un barrio ahora vamos para el nago En que yo andaba a piarra con kilo en un barco Los demonios míos Tienen hambre y quieren al malío Será por el sello que yo tanto lío Serán los diamantes en los dientes míos Lo tengo mordido Cuerpos flotando en un río Te cacho en el patio y tú vas para el río Te agarro en el baño y te dejo partido Bien ahí sin mi flow Con mis menores yo joseando el dos Tú me tiras negra y damos co Atrás de los azules dejando un dos Atracando y de to Si frenes no entrego lamento Tengo lo mío pa' todo el que fronteo Llegó GTA y la para se sintió Seguimos en el bando Dinero contando y el crack cocinando Otro lo mueve y los clientes aumentando Moca con los monos que nos están ubicando Joseamos en silencio y si vienen le mando Dinero contando y el crack cocinando Otro lo mueve y los clientes aumentando Moca con los monos que nos están ubicando Ojo seamos en silencio y si vienen le mando Tirando tiro pa' arriba que sean las doce puñetas Pa' lo jolo me pongo una gorra de pa' llena mi caleta Mi competencia la veo fea como locoto de feta Cuando chambeo la pongo a sonar como una carrera en chancleta Con una tabla grandota le hago yuca al idiota Que en Instagram se desboca y la paca la explotan Su dirección y un pasamontañas pa' que no me reconozcan Si habla mucho te hay pie en la boca Esto es jabón y haciéndote coca Ando con una gata que cuenta los faldos y clava el perico Contigo no se mueve pero a mí ella me dio hasta el chiquito Habla de mi delito y con Japón mafia yo te la aplico Los bolsillos míos los buches de Kiko En seis meses más yo me voy a hacer rico Dinero, yo quiero En mi coro son todos gatilleros Empecé fue regando a tu Grammy pero ahora me llegan entero Tu chorita cuero Yo ni loco se lo meto al pelo Empecé fue regando a tu Grammy pero ahora me llegan entero En JDB Radio Tu sabes que solo los de mi jode estuvieron aquí